Bienvenidos, bienvenidas. Qué placer de verdad para nosotros tenerlos y tenerlas en esta tercera edición. Son 135 personas que están participando en este hackathon, que vienen de 44 universidades de 13 países de América Latina, con más de 20 áreas de conocimiento. Acá podemos ver los países desde los cuales están participando. En esta edición yo lo vi bastante bien, bastante buena la interacción entre los retadores y los participantes. Fue bastante diversa en cuanto a temas. Lo primero es felicitarlos por su compromiso de aceptar algo que trasciende su área de experticia. El tema de la programación está en cargo de los físicos. Ellos se están encargando de la parte de inteligencia artificial, programación, diseño. Los biólogos estamos con análisis de datos, recopilación de información. La antropóloga también está en una parte de investigación. Lo que importa es hacer networking. Lo que importa es conocer gente en otros lados y darse cuenta de que no están solos haciendo cosas. Yo me quedo asombrado con la agilidad de estos estudiantes, de estos muchachos de toda América, la disposición que tienen los muchachos y de las ideas que generan ellos en equipo. Me pareció algo que quizás refleje una creatividad e innovación o asumir un rol como agente de cambio en Latinoamérica. De esos 20 equipos que se formaron inicialmente el viernes, se han propuesto 16 soluciones a dichos retos. Hay un redoble de tambores por la mención especial, Data Fixer. Vamos ahora por el tercer lugar, Book Finders. Y en este caso, el segundo lugar va para Neotropical 2.0. Ahora nos vamos al primer lugar. Dejo al jurado bastante contento y el primer premio va para Función Delta Pizza. O sea, esto es verdad. O sea, esto no es mentira. O sea, esto no es mentira, que sí ganamos. Bueno, muy contentos de ver todas las soluciones. Insisto, fueron 16 videos, 16 repositorios, 16 historias. Varias decenas de ustedes a quienes escuchar, a quienes ver. Así que muchísimas gracias. Y una vez más, felicitaciones a los cuatro grupos que ganaron este año. Bueno, esperamos de verdad que esta experiencia haya sido una buena experiencia para todos. Que sigan siendo parte de esta comunidad. Y los invitamos a participar también en las próximas ediciones. Gracias. 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 Gracias.